A mí no me interesa saber cómo se enrola un puro de marihuana en un noticiero, ni que me refuercen los mitos de cómo debe ser una mujer o un varón, y estoy cansada del mal uso que se le da a la tecnología. Evelyn Poveda expresó abiertamente lo que posiblemente muchos sienten, e incluso lo han dicho en redes sociales, su insatisfacción con la agenda informativa de los medios de comunicación. También criticó el uso de las redes sociales de estos, y de algunos y algunas para incentivar conductas como la discriminación, la polarización de una sociedad, entre otros aspectos. Esto no es un asunto de esperar a que el gobierno nos resuelva todos nuestros problemas como sociedad. En 1856, Juanito Mora llamó a defender al país y el pueblo lo apoyó. No esperemos a que el gobierno nos diga qué hacer, ya lo sabemos. Evelyn aseguró que dichas informaciones le están llegando a los y las jóvenes como ella. Nosotros los jóvenes recibimos de los medios de comunicación información tan negativa. Por un lado, una sociedad corrupta, llena de crímenes, basura, maltrato animal y políticos que no cumplen sus promesas. Y por otro lado, una presión por caer en las garras de las drogas. El discurso de Evelyn puede volver a verlo en www.sinar.go.cr y también puede acceder a nuestro Facebook. Búsquelo como Noticias E.